Muy buenas tardes a todos, bienvenidos hoy a este salón de plenos del Ayuntamiento de la Villa de Lorotava, en el que nos hemos dado cita para esa entrega de premios de fachadas y escaparates que hemos podido disfrutar durante nuestras fiestas patronales. Primero que nada, agradecer a la casi veintena de empresas que han querido participar dentro de este concurso de escaparates y fachadas que hemos desarrollado en este año, 2024, que también es un año especial porque veníamos comentando que ya son, en este año cumplimos aniversario, puesto que fue en el 2004 la primera vez que este concurso se lanzaba a la calle con la intención sobre todo de hacer partícipe a todas las empresas del municipio para, digamos, de alguna manera dinamizar y fomentar, pues en este caso, la visita a nuestro comercio y a nuestros entornos y poder disfrutar un poco de nuestros espacios y también dar a conocer el producto de cada una de las empresas que tenemos en nuestra Villa de Lorotava. También agradecer, no solo a los que participan, pues en este caso, dentro de este concurso, sino a todas aquellas empresas que aún no inscribiéndose en este concurso han querido colaborar en, digamos, poner esos elementos decorativos en sus escaparates, conmemorando de alguna manera nuestras fiestas y engalanando aún más, pues, nuestros escaparates, pues, para que sean realmente un reclamo, ¿no?, de nuestra gente del municipio y también de todos aquellos que vienen a visitarnos, que muchas veces, que aunque parezca que no, muchas veces se vienen, pues, un poco para dar el paseo y conocer y poder ver. Así que agradecer en este caso a todos ellos también, porque al final, entre todos, cumplimos la misión que realmente es la de dinamizar nuestro entorno comercial, la de poder entre todos aunar para que en estas fiestas patronales que ya hemos pasado y en las que vienen, pues, nuestro municipio brilla aún más, ¿vale?, y es una manera, como decíamos, de potenciar y de dar a conocer el producto y los productos y, sobre todo, como digo yo, la calidad y la prestación de servicios que se da desde nuestras empresas. Yo, sin más, como bien saben, vamos a entregar, en este caso, pues, los premios, los tres premios a fachadas, los tres premios a escaparates y el premio popular, que, como saben, pues, están en ambos lados. Así que, muchísima suerte a todos. Espero que continúen con la tradición de volver a participar en estas y animar desde aquí a todas aquellas empresas que, ya participando, que ayudando en sus fachadas o en sus escaparates, pues, se inscriban en este concurso, porque al final de eso se trata, de dinamizar nuestro comercio y de dar a conocer nuestro producto. Bienvenidos a todos y, ahora, sin más, pasamos la palabra a nuestro alcalde. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Este año hemos tenido unas fiestas muy largas, han durado un mes largo. Ya les digo que el próximo año volvernos a tener una fiesta igual que siempre. Bien, lo vamos a tener esta parte uno y luego dos, si no será otra vez igual. Bueno, nuestras fiestas tienen un eco y una asistencia de público que este año ciframos, a lo largo de todas estas fiestas, de más de 200.000 personas. Quiere decir, viene mucha gente por aquí. Y aunque son unas fiestas que se venden solas, porque tienen una historia larga, a lo largo de los últimos 30 años se han multiplicado por 10. De las fiestas que habían hace 40 años atrás, a las que hay ahora, pues se han multiplicado por 10. Quiere decir, viene muchísima gente. Aunque en las fiestas nuestras, pues se adorna mucho, pero, hombre, ustedes han contribuido con el esfuerzo personal que cada empresa hace, que el personal hace también, en que se le dé a nuestras fiestas un lustre especial. O sea, yo vi a mucha gente parado frente a, bueno, a un escaparate, porque, bueno, ya más. Porque eso se había ido perdiendo atrás. Es verdad, yo creo que esto no tiene la pila más, pero bueno, no me hace falta. No me hace falta. Entonces, yo creo que eso se había ido perdiendo. Me he quedado impactado con que ya han pasado 20 años, desde el año 2004. Ahora, están más o menos los que han estado siempre y algunos que se han ido sumando nuevos. Tenemos que animar, y eso lo tienen que hacer ustedes, animar a la gente. Pues sería espectacular. En un municipio como el nuestro, que tiene una vida comercial tradicional, desde el siglo XIX ya tenía una vida comercial enorme, que fueran más los que contribuyan en que su fachada, escaparates, luzcan de una forma distinta, especial, singular, única, mostrando unas fiestas como esta, que también son unas fiestas que, bueno, impactan ya hoy en día en el mundo, en el mundo entero. La actividad comercial nuestra es y va a ser siempre una prioridad porque, aparte de ser la fiesta, también tiene un impacto económico importante. Nuestras fiestas tienen un impacto económico en nuestro pueblo que ronda los 6 millones de euros. Eso es lo que nos deja. que también genera para mucha gente, pues, hombre, un recurso que, hombre, le aguanta como colchón durante los meses no tan buenos como los que ahora vienen, donde, bueno, el verano siempre la cosa baja más, la gente no está. Quiere decir que han contribuido ustedes también con otros muchos grupos colectivos en que nuestra fiesta este año haya sido brillante. Y las demás participación de los últimos 20 años. Eso también genera una cosa importante. Darle prestigio a la marca Orotava, que hemos ido creando, entre todos, de un municipio tranquilo, sostenible, donde se puede venir a comprar en lugares donde todavía está la atención personalizada. Eso que, desgraciadamente, se ha perdido ya en casi todos lados y que al final mantienen ustedes. Y nosotros lo que hacemos es colaborar, ayudar, estimularlos, darle ese pequeño gesto que al final es simplemente decirles gracias. Pero para nosotros es importantísimo el trabajo de colaboración que hacen ustedes cada año. El próximo año el Corpus toca el 26 de junio, un poquito más tarde, porque en el año 2025 todo es más tarde, los carnavales, Semana Santa, el Corpus. Y ya les digo también para sus cálculos que volveremos a tener unas fiestas compactadas como siempre. Lo de este año fue una cosa excepcional porque una romería y una convocatoria electoral es imposible hacer las juntas ya. Por lo tanto, nada, nosotros agradecidísimos, felices de que hayan contribuido en hacer a mucha gente feliz. Que es para lo que estamos, para que la gente esté feliz. Y las fiestas, al final, son un punto de encuentro de muchas familias, incluso que no se ven nunca o que viven en otras partes y que comparten un espacio durante unos días que es al final lo que nos queda cuando nuestra vida acaba. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y ahora pasamos a esta parte de los premios, pero realmente el premio es para todos. Porque todos y todas se lo merecen con crece. Muchas gracias. En primer lugar, pasamos a la ferretería Orotava, en Calle Carrera. ¡Peloquería Tere Anju! 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 Juvenil Liz. La mercería. Gracias. Gracias. Que este vaya, asesores. Mel Shope. Amarca Atelier. Aplausos. Abrimos a continuación el capítulo de premiados. Y vamos a empezar por los escaparates. Tercer premio para Piano Forte. Aplausos. Segundo premio para Joyería Antonio Santos. Aplausos. 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 Gracias.